¡Abel! 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 ¡Decidme! ¿Queréis ser vendidas o moridos de hambre? ¡Ser vendidas! ¡Ser vendidas! ¡Pues eso mismo digo yo! ¡Pero quién va a querer comprarlas si sois un castigo patente! ¡Estabas quietas! ¡No las quiere nadie! ¡Tú no las quieres! ¡Tú no las quieres! ¡Ni un poquito! ¡Míralas! ¡No las son preciosas! ¡Míralas! ¡Con café! ¡Pero! ¡Pero qué hago! ¡Me engaño! ¡Chema! ¡Pero si la economía de guerra ha destrozado el país! ¡Si sois todos unos insolventos! ¡A ver! ¿Quién tiene ajos para comprármela? ¿Tú tienes ajos que me miras con esa cara de no tener ajos, obviamente? ¡Claro que no! ¡Y sal! ¿Tú tienes sal que te estás riendo de este pobre hombre que no tiene ajos? ¡Y no es su culpa! ¡Porque es culpa de la economía de guerra! ¡A ver si está todo aquí! ¡A no ser que sea verdad! ¡Y Liceópolis haya fundado su país! ¡Vaya pájaro! ¡Eso habría que ver! ¡Pero mirad! ¡Si él sí tiene ajos! ¡Y sal y todo! ¡Ahora solo me hace falta una treta megarense! ¡Para deshacerme de esto! ¡De verdad que no las querías! ¡No es nada! ¡Miraré en mis acos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Así de fácil! ¡Escúchame! ¡Veos estos morritos! ¡Y meteos en el saco! ¡Y por Hermes! ¡Procurad parecer hijas de una buena cerda! ¡Porque si volvéis a casa sin ser mentiras! ¡Váis a probar el hambre de mala manera! ¡Vamos! 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 ¡Y yo mientras llamaré a Liceópolis! ¡Liceópolis! 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 ¡Hombre! ¡Un meganense! ¡Cuánto tiempo! ¡Pero qué haces ahí, hombre! ¡Sube conmigo! ¡No, no! ¡Casi que! ¡Me esconde! ¡Que te vayas, hombre! ¡Hombre! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡¿Cómo estás, hombre?! ¡Hombre, pues muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, bueno! ¡En realidad no está bien! ¡No, hombre! ¡Cuando salí de megana! ¡Pasábamos continuamente hambre junto al fuego! ¡Hombre, eso está muy bien! ¡Hombre, yo tengo un amigo que tiene un perro y una flauta y hace eso todo el día! ¡Ya, bueno! ¡Pero es que yo no sé tocar la flauta! ¡Bueno, me importa tampoco! ¡Dime cosas importantes de Mégara! ¡Ah! ¿A cuánto está el cerigo? ¡Uy! ¡Entre nosotros el cerigo está muy apreciado, al igual que los dioses! ¡Vale! ¿Tiene sal? ¿Cómo voy a tener sal? ¿Y ajos? ¿Cómo voy a tener ajos si cada vez que nos invadís los arrancáis con una espaca, como si fueseis ratones de campo? ¡Pues entonces, ¿qué me traes? ¿Qué? ¿Qué me traigo? ¿Qué te traigo, dices? En realidad, me alegro de que me hagas esa pregunta. Lo explicaré pronto el siguiente... ¡Espacio! ¡Choles, rooles, ábrete que va! ¿Hasta de hacer sacrificios sin obtener ningún beneficio? ¡Se pasa las tardes incómodamente de rodillas y aplaudita desatiende sus plegarias! ¡No sufra! ¡El Megarense en casa le ofrece la solución definitiva! ¡El auténtico Borrino Matriz 3000! ¡Choles, rooles, ábrete que va! ¡Convierta sus actos rituales en una auténtica fiesta para amigos y conocidos! ¡Consiga de la forma más efectiva el favor de los dioses con un heroino producto que no encontrará en tiendas! ¡Porque solo el Megarense en casa le ofrece! ¡Saco Borrino Matriz 3000! ¡Una auténtica servida para el sacrificio! ¡Saco Borrino Matriz 3000! ¡Saco Borrino Matriz 3000! ¡Comproemos las excelencias de este producto! ¡Saco Borrino Matriz 3000! ¡Saco Borrino Matriz 3000! ¡Saco Borrino Matriz 3000!